Sí, habíamos estado la noche anterior juntos y esa tarde yo estaba esperando el colectivo ahí en el colegio. Y bueno, y nada, pasó lo que pasó y nada más. ¿Ustedes tenían temor por esa ruta? ¿Sentían que era una ruta insegura, pasando caminando o en moto, que era posible que ocurriera un accidente? Nunca pensaba que iba a pasar eso, pero siempre tenía que esperar para pasar caminando, para pasar cualquier cosa. Tenía que esperar. Y bueno, yo decidí ir a tocar él. Pude haber tocado a mí y a otras personas. Era muy riesgoso, mucha velocidad, la falta a lo mejor, en ese momento no había lomas de burro tampoco, pero había un semáforo. Sí, nadie frenaba en esa ruta. Y sí, siendo igual, no cambió nada, pero bueno. Cuando ustedes transitan ahora mismo por el lugar, todavía sienten que están las mismas limitantes, digamos, que no se ha avanzado lo que se debería. Sí, pero no sé si es por eso, es por el, qué sé yo, miedo o respeto a la ruta que le hallamos, por lo que le pasó a él. Qué sé yo, es otra cosa. Por ahí esquivamos la ruta, buscamos una cruzada, no sé. Fabricio, hay un grupo de amigos muy fuertes de Luciano que han intentado homenajearlo, que lo recuerdan permanentemente, que lo van a acompañar en este acto que busca a través de una estrella amarilla generar conciencia también. Sí. Y algunos sentamos cabeza y otros no. Pero bueno, siempre está presente él, donde va, hablan de él todo. O te hacen que le, por ahí nos juntamos nosotros y siempre hablamos de él, nos acordamos de cosas que hacíamos con él. ¿Ha sido una lección también para todos ustedes lo que ha pasado? ¿Una manera de tomar conciencia, de pensar lo que ocurrió? Sí. Por un lado sí, por otro lado te da bronca. Es decir, te dan muchas ganas de... ¿Y te la bocas con él? Se le extraña mucho. Mucha cosa extraña. Se le rompió desde 17 años.